de la Fuerza Aérea Mexicana. Y bueno, ahora piensa de aproximadamente 2.500 años que se lleva oficialmente Monumento 9 de Charcantzingo, es considerada la más buscada de la antigua civilización de Olmeca de México y sabemos que ahora va a ser exhibida específicamente en Cuerna de Vaca, Morelos así que un gran recibimiento para nuestra historia y nuestra cultura del país.